hoy vídeo del alumbrado de soacha gente ando con mi hotel y andamos viendo los lugares y los sitios donde están los alumbrados y aquí es uno estamos en el más difícil de hecho que es en el que queda arriba de aquí la loma de soacha verdad yo qué tal cómo está la vista aquí y la gente que te activo para la noche y la gente activo para la noche para el vídeo y queda activo dígale y y y y y y y y y Gracias por ver el video